profe usted puede silenciar los micrófonos desde ahí sí sí a ver lo que pasa es que estoy grabando y no quiero hoy es el mío el único a no acá bien bueno según la ley de ohm nosotros teníamos este triangulito voltaje intensidad y resistencia yo quiero saber o quiero conocer cuál es la resistencia o el valor de la resistencia que yo debo aplicar acá para que caigan tres volts pero con una corriente de dos 0.02 amperes este cálculo me dice que r va a ser igual a b sobre i verdad voltaje es 3 amperaje 0.02 y acá yo necesitaría una resistencia de 1500 ohms para evitar que el diodo se queme haciendo que acá caigan 3 volts y el resto del voltaje pase al diodo led o sea que acá podría utilizar una resistencia de 1,5 kilo ohms que serían los 1500 ohms no se preocupen que ya lo vamos a ir viendo de a poquito pero se entiende lo que hice bueno acabo de proteger este pequeño led haciendo que caiga acá cierto voltaje para que acá solamente pasen dos hay cinco acá en tres acá quedan dos y en consecuencia protejo este led pero nuestro sketch nos dice que vamos a enviar un valor alto y bajo o sea positivo hacia el led con el pin número 2 vamos a elegir el control amarillo el color de cable amarillo perdón como puente y vamos a elegir del 2 hasta nuestro led con lo cual este puente estaría de más porque vamos a alimentar solamente nuestro pequeño led con la patita 2 se va a encender configuramos 2 en la variable led lo configuramos como salida y en el ciclo principal le vamos a enviar un valor alto vamos a esperar un segundo luego un valor bajo y vamos a esperar otro segundo infinitamente si eso es lo que vamos a hacer con lo cual queda mucho más limpito nuestro sketch a ver acá entonces de a poquito vamos a ir mejorando si yo la verdad que es primera vez que uso este creo que este era tierra este programita parece bastante lindo si vamos a elegir el negro tierra ahí estamos bueno de esa manera nosotros tendríamos que ser capaces de subir este código a mi placa arduino si la estuviéramos conectada bastaría con que nosotros pongamos subir y todo andaría de maravilla porque se subiría esta placa y conectada a usb ya tiene la alimentación suficiente como para hacer este proceso proceso pero este simulador tiene una desventaja y la desventaja es que trabaja con java la ventaja es que java es muy parecido a arduino con lo cual nosotros acá en new project vamos a apretar botón derecho vamos a agregar si un código fuente de java vamos a ponerle así como está el nombrecito acá se crea nuestro paquete para los que estudiaron java y acá vamos a agregar un nuevo archivo de java que sabemos que es una clase la clase se va a llamar led ok y simplemente le vamos a decir que vamos a utilizar las funciones propias de arduino a ver acá led java bien que sucede acá me dice que seleccione a ver acá doble clic ahí está que pasaba tenía que hacer esto chicos entrar acá hacer clic acá y luego seleccionar arduino observen que java automáticamente me importa un paquete si y tiene justamente lo mismo que yo tenía en arduino los dos bloques principales setup y loop lo llegan a ver chicos si se ve perfecto como arduino está construido sobre el motor java usa la misma sintaxis con lo cual nosotros podemos agarrar copiar este código tal cual está en nuestro arduino creamos una variable una propiedad en el caso de java dentro de setup vamos a copiar el pin mod los que estudian java observen chicos que acá lo que hacemos es importar una clase que nos da esta compatibilidad con arduino si entonces puedo programar tal cual lo hago en arduino desde java importando una clase copio esto en el loop y ya tendríamos nuestro código totalmente funcional acá nos muestran los errores si habría errores parece que no pero claro donde quedó ahora mi parte de hardware mi parte gráfica si acá nosotros hacemos clic arriba vamos a dividir en dos nuestro programa y nuestro diseño arrastramos esto acá me imagino y ahí está bueno con esto nosotros ya podemos simular el comportamiento de nuestra plaquita arduino vamos a ver si esto funciona acá tenemos nuestro código que no necesitamos verlo porque es muy sencillito y acá estaría en teoría ya subido a nuestra placa vamos a ver si funciona haciendo clic acá en room si a ver ahí está procesando y observen cada un segundo se prende el led programado con arduino en este caso con java este y conseguimos ese efecto deseado se dan cuenta chicos entendieron hasta acá cómo funciona muy bueno el programa con este trabaja todo lo que queda si creería que si chicos yo les voy a pasar luego el link recuerden que solo a fines educativos porque es pago pero bien de la misma manera nosotros podríamos haber programado una patita para que un sensor cuando reciba algún fenómeno externo en vez de prender un led prenda el ventilador con el que arrancamos la clase cuando trataba de hacer una analogía entre el cuerpo humano y el corazón siendo este arduino si bien vamos a detener el código si y observen que acá nos brinda una serie de componentes desde switch hasta este segmento de led y demás que nos van a permitir programar acá está el famoso tierra se dan cuenta podría haberlo usado en vez de usar el gron de acá ya vamos a ver cómo se hace sí pero bueno la verdad que para hacer la primer prueba que hago con este programita creo que resulta bastante bastante lindo intuitivo verdad y nos acerca bastante a lo que sería trabajar con hardware en sí no alguna pregunta chicos profe el modo que pone el led si es por ejemplo yo lo ponía pasando el surquito ese una patita pasando esa línea que está en el medio del protoboard y lo ponía y lo ponía pasando porque no 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 me quería encender a qué se debe bien 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 les cuento qué es lo que sucede a ver si entendí acá hay una ranura llegan a ver sí esa ranura indica que estas líneas están separadas de estas líneas con lo cual si yo pongo el led este diodo led aquí a ver vamos a ver yo soy recorto de vista no voy a alimentar estas este valor negativo no va a llegar acá y este tampoco vamos a ver si es cierto observen que no sucede nada ¿por qué? porque las protoboard están pensadas para trabajar acá con un voltaje y acá con otro y entonces poner algunos componentes acá y otros acá o que interactúen si yo quisiera pasar estos valores basta con que busque un puente busquemos un puente celestito azul entonces voy a pasar de un puente de acá hasta acá y otro de acá hasta acá sí polarizando ahora sí los extremos del canal separados por ese surco vamos a ver observa ya bien para eso es ese surquito ¿sí? respondí su pregunta profe sí profe ahora sí buenísimo sí sí lo que pasa es que era importante que veamos esto un poquito de electrónica porque si arrancamos con LED y no sabemos ni qué son ni qué es polarizarlo ni nada vamos a tener una idea equivocada de lo que es la robótica o mejor dicho lo que es peor ni idea de lo que hacemos realmente bueno espero chicos que les haya gustado la clase de hoy como siempre sí y bueno a practicar ahí Sabri pregunta si Low es para que se apague el LED pregunta Sabri claro así es Sabri yo acá lo que hago es configurar una patita las dos como salida en la configuración en setup y en el loop lo único que hago es escribir un valor alto o un 1 encendido espero un segundo y luego un valor low o apagado y espero un segundo produciendo de que la patita dos cada un segundo envíe un positivo y un valor cero un uno o un cero vendría a ser se dan cuenta o no un valor alto y bajo y eso es lo que produce el blink si el famoso la famosa intermitencia si este programa chicos como les digo se los voy a pasar